En un encuentro con servidores policiales del Cantón Milagro, el presidente de la República, Daniel Novoa, oficializó la entrega de la Escuela Héctor Arregui Chávez como el cuartel intermedio de Milagro, una especie de alojamiento para los uniformados que se suman a reforzar la seguridad ciudadana y el orden público. En su intervención, el jefe de Estado reprochó que esta infraestructura haya permanecido abandonada desde el 2015. La Escuela Héctor Arregui estuvo abandonada desde el 2015. Más de ocho años de olvido y en un país como el nuestro, golpeado por una crisis económica dejada por anteriores gobiernos, no podemos permitirnos estos errores. Nuestro compromiso con la seguridad tiene que ser total. Estamos recuperando zonas que sufrieron el abandono y la indolencia y las estamos transformando en esperanza y dignidad. Esta entrega fue posible mediante el convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional Distrito Milagro y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Francisco de Milagro. Hace apenas cuatro meses iniciamos el trabajo en lo que era una antigua unidad educativa abandonada. Gracias a la firma de un comodato entre el ministro de Educación y el ministro de Gobierno, la transformación en un moderno cuartel intermedio al favor de los servidores policiales se ha hecho realidad. Asimismo, en el marco de este importante acto, el presidente lamentó la muerte de dos agentes policiales a manos de criminales. Ocurrido en San Borondón, el presidente de la República afirmó su respaldo a la labor policial y ratificó que cualquier acusación o condena por seguir órdenes presidenciales serán perdonados. Para Última Hora Ecuador, Paula Kuhn